Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más al canal Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de una duda que me consultó por email una suscriptora, Adriana acerca de los Merezca y claro yo sé que en los vídeos donde os presento los kits pues los voy explicando y demás pero claro puede ser que sean vídeos más atrás, hay gente nueva que viene al canal puede haber gente que se ha comprado su primer Merezca por primera vez que no los conozca, entonces me ha parecido buena idea haceros un vídeo para contestarle tanto a ella como a otras personas que puedan tener las mismas dudas ella, la consulta que me hacía era acerca del kit de los molinos de Merezca y este es el gráfico original y me preguntaba, bueno Cris, como sé yo cuáles son las cruces completas cuáles son los medios puntos, qué quiere decir cuando un color viene entre paréntesis bueno, pues es lo que vamos a ver a ver, yo este, como es el kit original, tengo el gráfico original, vale el gráfico original viene por folios dobles, obviamente nos puede enseñar el gráfico pero viene por folios dobles y viene por un lado esta leyenda que tenéis aquí y luego por otro lado viene a ver cómo lo hago para que no se vea el gráfico pero viene esta otra leyenda bueno, cómo saber cuáles son las cruces completas y el medio punto es muy fácil, os lo pone aquí arriba veis que pone cross stitch bueno, pues todas estas son cruces completas lo que os pone cross stitch son cruces completas y este numerito que aparece aquí son las hebras que tenéis que utilizar en este caso son dos hebras para las cruces completas sólidas y luego aparte veis que trae colores combinados que os marca una hebra de cada color hay veces, porque ahora los merezca, pues parecen dimensions que os manda a bordar a una hebra, a tres hebras entonces ya os digo, es muy fácil donde pone cross stitch son todo cruces completas y después ¿cuáles son las de medio punto? suelen aparecer en otro folio del gráfico que pone half cross stitch ¿vale? y lo mismo en la tercera columna trae tres columnas una para los símbolos otra con el número que viene en las tablillas de los organizadores y la tercera columna son el número de hebras ya veis que aquí se trabaja el medio punto se trabaja con dos hebras con tres hebras con combinados y con una hebra en el caso de como os digo de este kit vale después ella también me preguntaba ¿qué quiere decir cuando en un número ya me perdonaréis el enfoque cuando en un número os aparece así entre paréntesis como es en este caso bueno pues quiere decir que en la tablilla lo que pasa que yo en este caso como ya lo tengo en la tablilla en los organizadores a ver los nuevos kits de Merezca vienen con con este organizador jolín el enfoque hoy como está ya me perdonaréis y encima tengo la luz del techo puesta los nuevos kits de Merezca vienen con esto con este organizador grande que yo lo tengo puesto así porque lo prefiero así antes que las tablillas que vienen pero cuando os viene como os digo en este caso viene el número 29 y entre paréntesis el número 30 como veis pues eso quiere decir que es el mismo color vale yo aquí en el organizador lo tengo puesto así 29 y 30 y son el mismo tono de verde eso quiere decir pues que meten color extra vale por ejemplo vamos a ver el de el de Londres que lo tengo también aquí a mano el de Londres nevado es este de es este de aquí ya me lo conocéis también os lo he presentado en los en los vídeos de el desfile de proyectos bueno pues vamos a ver por ejemplo qué características tiene este para que me entendáis mejor vamos a ver a ver dónde está aquí la leyenda vale por aquí tenemos la leyenda del medio punto y por aquí la del punto de cruz a ver por ejemplo este del de Londres nevado es como es de los primeros que sacaron la digamos que la la organización del kit es diferente ¿por qué os digo esto? porque en este caso en este kit no nos dice no nos pone ah sí perdón no he dicho nada en lugar de ponerlo este es el gráfico de los molinos vale y veis que en la tercera columna lo pone ahí half cross stitch o cross stitch bueno pues en otros diseños de Merez que en otros kits lo pone en la parte de arriba cross stitch y toda esta columna son cruces completas en este caso a dos hebras y los combinados lo marca pasa lo mismo hay un color que pone el 28 y entre paréntesis el 29 eso quiere decir que es el mismo color y después en otro folio pone half cross stitch y back stitch que quiere decir medio punto y punto lineal el medio punto lo marca tanto con colores sólidos como con colores combinados que en este caso pues por ejemplo marca una hebra del número 25 y otra hebra del número 22 entonces nos vamos a las tablillas a ver que no me quiero lidiar con los gráficos nos vamos a las tablillas este si que lo tengo en tablillas todavía no lo he puesto en organizadores el de Londres nevado y nos dice por ejemplo el 28 y entre paréntesis 29 bueno y en el organizador viene de seguido el 28 y el 29 y son el mismo color es decir primero utilizamos uno ya veis que he utilizado el de arriba el de abajo todavía no no se me acabe el del 28 pues cogeré el del 29 vale eso es lo que quiere lo que quiere decir bueno pues a ver no ha sido un vídeo larguito pero creo uy el enfoque como está hoy virgen santa creo que es mejor explicarlo así porque a ver también tenéis que entendernos a nosotras que muchas veces cuando nos hacéis consultas explicarlo por escrito es bastante bastante complicadete la mayoría de las veces entonces bueno pues de esta manera espero que haya quedado la duda resuelta después la otra opción que tenéis es tenerlo en digital bien el XSD o bien el PDF en el pattern keeper vamos a verlo de las dos maneras mirad por ejemplo vamos a ver un merezca en en el XSD el de la casita del del pozo vale bueno aquí es muy fácil porque la leyenda del XSD ya os dice lo que los colores que son a cruz completa el medio punto el punto lineal y el nudo francés si lo trae en el pattern keeper es un poco más complicado porque ya sabéis que el pattern keeper no lee el punto lineal vale pero yo por ejemplo en el pattern keeper tengo el de pues eso el de Londres nevado y a mí en la leyenda en la leyenda solo me salen los colores sólidos pero si nos vamos y le damos aquí a las tres rayitas joder oye el enfoque de verdad nos vamos a ver PDF a ver que busco la leyenda y ya nos va a salir ya nos va a salir full stitches que significa cruces completas half stitches que significa medio punto nudos franceses y el punto lineal vale no tiene no tiene pérdida ninguna de todas maneras no me importa hacer este vídeo para para explicarlo a uy una aguja no me importa haceros este vídeo para para explicarlo porque bueno ya os digo creo que de esta manera aunque sea un vídeo un vídeo cortito y tal pues eso considero que es mejor que la explicación se ve mejor así que espero que os haya servido si tenéis cualquier otra duda de este tipo bueno ya sabéis que yo tengo kits de originales de Merezca de Letty de Lucas si tenéis o incluso de algún joysandies que yo tenga obviamente yo de lo que no tengo no puedo ayudar siempre os lo he dicho vale si hay alguna duda que tengáis de alguna marca porque claro de de como hacían los kits al principio a como lo hacen ahora pues bueno han ido evolucionando han ido mejorando lo han ido cambiando entonces bueno pues claro es normal que surjan algunas dudillas así que nada aquí estamos para lo que necesitéis o mejor dicho aquí estoy voy a hablar por mí para lo que necesitéis gracias por seguir ahí por seguir suscribiéndose al canal que es totalmente gratuito suscribiros al canal por si aún no estáis suscritas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós no estáis